Por ellos, por los que han dado todo por Costa Rica, cumplimos. La Red Nacional de Cuido cobija a miles de adultos mayores que hoy reciben alimentación, cuidados, cariño y compañía en los centros de atención. Nuestros mayores son tratados con dignidad, respeto y admiración, como se merecen los que han hecho de este país una gran nación. Cumplimos. Administración Chinchilla Miranda. Cumplimos.